Bueno, lo que salió estos días en la noticia fue el anuncio de la Procuraduría dándole la bala a la cadena a poder entrar en la provincia, digamos, eso fue un informe no vinculante, ahora falta, digamos, la decisión de la Corte Suprema, que no tiene por qué darle la razón a esto, y bueno, en eso estamos esperando, digamos, que la Corte, digamos, en realidad no tendría que haber ni llegado a la Corte, porque esto es una ley provincial, en su momento el farmacista había hecho juicio contra la provincia, en la provincia, en tres instancias, llegó hasta la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, y le dijo que no podían entrar, por dos artículos que ellos tenían, tenían, pero bueno, ellos con algún tipo de influencia política hicieron llegar este informe hasta la Corte. ¿Cómo afectaría el desembarco de esta cadena, específicamente aquí en Rosales? Específicamente, bueno, uno no sabe qué va a pasar, pero bueno, sabe lo que pasó en Buenos Aires, en Buenos Aires se cerraron, por cada farmacítica que abrían, se robaban entre 6 y 8 farmacias comunes, eso genera, digamos, obviamente muchos despidos de empleados, cierres de farmacias, y bueno, en eso, en eso, digamos, hubo preocupación, preocupación a nivel local, ya en su momento nosotros habíamos hablado con el señor Intendente, que nos había mostrado su apoyo, y bueno, ahora también nos mostró su apoyo la Unidad Ciudadana, con el proyecto presentó, y bueno, estamos, digamos, a nivel local, tratando de que no afecte. ¿Ustedes como entidad de Rosales presentaron algún tipo de escrito, alguna carta dirigida a autoridades por encima que tienen que ver desde acá del Estado Municipal, como para poder dejar su postura en claro también a estar en contra del desembarco de esta cadena? No, nosotros nos movemos a nivel local, porque somos un nivel, un colegio local. A nivel provincial tenemos el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que está haciendo todo tipo de trámite para poder bloquear esto. A nivel gubernamental, la gobernadora, digamos, se llamó silencio, no opinó del tema. Y a nivel nacional tenemos a la Confederación Farmacéutica de Argentina, que nuclea todas las farmacias del país.